Sabes de tu modo habitual de movilidad y te quieres ir, pues no es un día que vayas a trabajar, sino que es un día que quieres hacer turismo, por ejemplo, y te quieres ir a Logroño y volver, pues hombre, vas a estar más tranquilo si sabes que en el camino hay algo donde parar. Entonces eso se necesita, pero claro, como es muy ruinoso, pues efectivamente tenemos que acoquinar. Antonio González, de Red Técnica Española. Vosotros manejáis, me imagino, una cantidad de datos inmensa de la demanda, donde está, o cómo se facilita. Y en un mundo hiperconectado, ¿qué podéis hacer o qué estáis haciendo de Red Técnica para que el usuario, bien sea a través de aplicaciones y tal, tenga una información, lo que está gustando, es decir, ¿dónde voy y qué es lo que me voy a encontrar? Yo en este caso le doy la vuelta a tu pregunta. Nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al cliente, eso es lo primero. El cliente es el que nos está marcando cuándo necesita la energía y cómo la necesita. Lo que estamos viendo es, como decíamos antes, que como no hay señales de precio que sean significativas, el tipo de recarga que se está realizando tiende a ser más rápida que lenta. Salvo la doméstica, que como bien decía Enrique, yo también he sido conductor de vehículo eléctrico puro. Lo siento, pero me tuve que pasar al híbrido porque en la cornisa cantábrica lo que tiene también, que eso es también un debe igual de los fabricantes. Victoria no está a 150 kilómetros, creo que está a 60 y pico, no sé exactamente cuánto desde aquí, pero según la autonomía que se reduce cuando subes de aquí a Victoria, te baja a 150. Entonces, el vehículo eléctrico, si es cierto, por ejemplo, que luego la administración, llegas al ACUA, no es habitual, al menos en Miraso, se echa de menos allí, media docena de puntos de recarga, ni da igual que gratuitos que más. Otra cosa que también se echa de menos es que no tengas que llevar, yo tengo la tarjeta de IDI, tengo la tarjeta de Verborla, vas a otros sitios y apartas gratuitamente, que hubiera una normalización de una forma única de pago de todo esto, vía tarjeta de crédito, vía lo que fuera. Nosotros, lo que me estabas preguntando, es que a día de hoy los datos son todavía insuficientes, tampoco dominamos ni no recibimos la información del 100% de los puntos de recarga, hemos hecho también recientemente un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para tratar de que se nos reporte todo ese tipo de información, porque no somos partícipes del juego a nivel económico, nosotros no ganamos nada con esto, nosotros no vamos a vender energía a nadie de puntos de recarga, lo que queremos es tener la información de ello, porque operar un sistema eléctrico a ciegas es imposible, entonces para poder yo operar el sistema eléctrico con la mayor seguridad posible, lo que necesito al menos es tener la certeza de cuántos puntos de recarga tengo, de cuánta energía van a consumir, de qué tipo de hora manejan ellos en su consumo. ¿Cuál es lo que yo quisiera? Mi ideal, reitero lo que he dicho antes, que el consumo fuera nocturno y lo más lento posible, lo más tranquilo posible. ¿Por qué? Porque repito, y vuelvo otra vez a la economía circular, eso me permitirá que el mayor número de energía renovable disponible por la noche, que es cuando el viento suele soplar y cuando los molinos que tenemos y los que se están instalando no van a tener consumo para esa energía, van a poder utilizar esas baterías de esos coches para su almacenaje. Y para nosotros ahí está la panacea, para nosotros ahí es el estado ideal de cómo debiera funcionar esto. Luego, cuando te bajas de vacaciones o cuando tienes kilómetros, que tengas un punto de recarga ultra rápido en el cual te tomes un café y salgas y lo tengas perfecto, oye, para mí ideal, pero ya estoy hablando como consumidor, como utilitario de ese vehículo. Bueno, para cerrar ya, Niquel Aguilaria Beria, la carta a los Reyes Magos de la Asociación de Vehículos Eléctricos para la reunión del lunes. La carta sería que aprovechen esta oportunidad, y hay que felicitar a la organización, de probar un coche eléctrico, de asistir a las quedadas también que organiza AV con usuarios de todo tipo de coches eléctricos para disipar y para refutar todo ese tipo de bulos que hay al respecto. Y a las administraciones pedir que sean más exigentes con esta engañifa, que es también la etiqueta cero. No voy a hablar de marcas, pero coches con tres litros de celendrada, que aseguran tener 55 kilómetros de autonomía, tienen etiqueta cero es un coche que no emite. En este momento un coche eléctrico a batería 100%. Y poco más, hay que probarlo. Y también hay que, para el tema de las recargas, a ver, una cuestión, por si no ha quedado claro, por supuesto, la mesa se conoce perfectamente, hace falta recargas rápidas de corriente continua cuando uno va de aquí a Oslo y tiene prisa en llegar. Pero a ver, cuando yo he venido aquí o cuando hago la compra, en cualquier Lidl, en cualquier... Hay puntos de recarga de corriente alterna que son los que me permiten no estar preocupado de mi coche que ya me está avisando que está lleno. Yo quiero que haya corriente alterna.